Hola, muy buenas. En esta tarde os voy a hablar de un programa para poder testear vuestro ordenador, sobre todo la CPU, aunque también nos dará información detallada de la placa base, la memoria RAM y nuestra gráfica. Es el CPU Theta, que es uno ampliamente conocido, y en la descripción del vídeo os voy a poner el enlace de descarga del ejecutable. Es un archivo chiquitito, no tiene mucha complicación. Yo ya lo tengo aquí descargado, pero es aquí en Google Download. Ejecutamos el instalable. Ejecutamos, continuamos. La instalación no tiene mayor complicación. Bien, una vez finalizado, ejecutamos el programa. ¿Veis? Y aquí tenemos, como os decía, toda la información detallada, sobre todo de la CPU. Entonces nos mostraremos la CPU y también para el testeo. O sea, si algo nos está fallando o vemos que tenemos algún problema con ella, pues aquí podemos comprobarlo. Tenemos el voltaje del núcleo, la velocidad de los relojes. Lo podemos ver más detalladamente aquí, en la pestaña de Clock, donde nos indica la velocidad del reloj de cada uno de los núcleos. También nos da información de la placa base, por si necesitamos comprobar alguna de sus características. La velocidad, así como la velocidad de la memoria RAM y su frecuencia. Y datos también, por lo mejor, interesantes, como pueden ser la velocidad del reloj de la gráfica y el núcleo, la velocidad de las que trabaja. Pero, como ya os comento, esta herramienta se utiliza sobre todo para comprobaciones de la CPU. Bueno, pues en el próximo vídeo os traeré información de otras herramientas, así como aplicaciones interesantes para poder reparar nuestro PC o ampliarlo. Venga, luego.